Hola, soy Carlos Borques, profesor y director de la Escuela de Cocina CookStorming. Y el día de hoy, en este vídeo, les voy a hablar acerca de los principales, de algunos de los principales tipos de cuchillos que se utilizan en cocina. A ver, vamos a empezar hablando un poco acerca de lo que sería el acero. Muchas veces vemos cuchillos de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes precios, y no entendemos o no sabemos o no encontramos la suficiente información para comprarlo. Entonces, cuando hablamos de aceros, hablamos de aliaciones de diferentes grados y de diferentes características. Entonces, eso normalmente el fabricante lo suele especificar. Si salen albanadios, si salen a diferentes tipos de aliaciones. Normalmente hay una nomenclatura característica y que nos habla específicamente de la dureza de ese acero y de las características o las prestaciones que nos puede dar. Normalmente, los cuchillos de calidad o los cuchillos que de verdad se usan y que se utilizan muchísimo en cocina son de aceros templados. Entonces, se les hace un proceso térmico en el que el acero obtiene una dureza, digamos, la dureza que busca el fabricante en ese tipo de cuchillo. No todos van a tener la misma dureza. Entonces, dependiendo de la utilización o del uso que se le vaya a dar al cuchillo, se le va a dar un tratamiento térmico más o menos en diferentes grados de temperatura y diferentes técnicas para que el acero tenga un cierto grado de dureza. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Los cuchillos mucho más económicos o de casa o cuchillos más ordinarios no suelen llevar ese tratamiento térmico. Entonces, son sencillamente una lámina de acero moldeada y formada a la que no se le ha dado el tratamiento térmico de dureza. Entonces, por eso carecen muchas veces de dureza. Son cuchillos que se mellan o que se marcan mucho más rápido, mucho más fácil, se desafilan constantemente. Entonces, al no tener ese tratamiento térmico, el cuchillo baja muchísimo en cuanto a prestaciones. A ver, en cuanto a formas, tenemos aquí una muestra de los cuchillos más importantes. Tendríamos aquí, como primero, tendríamos una chuela. Esto es una chuela de carnicero con una hoja muy grande. Es una hoja bastante grande que se utiliza para filetear, para sacar escalopes o para cortar piezas, para cortar huesos. Tiene un peso bastante considerable. En cocina se suele usar, en cocinas grandes sobre todo, ¿no? Suele haber una o dos en la cocina para trabajar con piezas grandes, por ejemplo, cordero, cerdo o ternera o partir algún hueso. De por sí, para cargarlo en el estuche o en el maletín de cocinero, esto no sería muy práctico. Entonces, no lo buscaríamos. Son cuchillos que suelen estar fijos en la mise en place del sitio donde trabajamos. Después tendríamos, digamos, el más importante de todos, que sería el cocinero de chef o el cebollero. ¿Vale? Que se conoce de las dos formas. A ver, cuando hablamos de un cebollero, lo hablamos, normalmente suele ser, o tener una hoja un poco más ancha. ¿Vale? Que está única y no es que esté solamente supeditado, digamos, a cortar solamente verduras. Pero su forma y sus características lo hacen más apropiado para cortar verduras. Cuando hablamos de cuchillo de chef, es un cuchillo más versátil. Nos sirve desde para cortar verduras como para cortar carnes. Entonces, la hoja es un poco más angosta. ¿Vale? Más estrecha. La longitud va a variar y va a ser, digamos, va a estar en relación directa con el trabajo que nosotros desarrollamos. Con las tablas de cortar, con lo que nosotros solemos cortar y todo eso. Entonces, yo lo que normalmente recomiendo con un cuchillo de 20, de 23 o incluso de 18 centímetros, nos podemos manejar muy bien. Para cargarlo nosotros en nuestro estuche de cocina, podríamos tener un cuchillo de chef de este tamaño. ¿Vale? Que es muy versátil. Si ya trabajamos con, digamos, con tablas de cortar mucho más grandes o con elementos mucho más grandes, un cuchillo de 23 o de 25 estaría bien también. ¿Vale? Ese sería el cuchillo de chef. Cuando hablamos de cebollero, les repito otra vez, estaríamos hablando de un cuchillo muy similar, pero con la hoja más ancha. Después tendríamos el otro cuchillo importantísimo, con el que prácticamente de los dos cuchillos que nos podemos prescindir serían del cuchillo de chef, ¿vale? O cebollero. Y de la puntilla. ¿Vale? Cuando hablamos de la puntilla, hablamos de un cuchillo muy pequeño, fácil de manejar, que nunca sobrepase los 10 centímetros. ¿Vale? Un cuchillo de 10 centímetros ya perdería esa maniobrabilidad, digamos, que tendría un cuchillo corto, ¿no? Para pelar patatas, para tornear, para limpiar, para inclusive trabajar con alimentos muy delicados, más pequeños. Por ejemplo, filetear un salmonete nos quedaría mucho más fácil con una buena puntilla que con un cuchillo de filetear, ¿no? Entonces, es un cuchillo muy versátil y súper importante en el maletín de cocinero, ¿no? Este y el cuchillo de chef, ¿no? En este cuchillo, yo específicamente no busco aceros de gran dureza. Es más, me gustan los aceros más ordinarios. ¿Por qué? Porque es un cuchillo que constantemente vamos a estar afilando, que si la hoja es blanda, o sea, perdón, es fina, nos va, digamos, a proporcionar, digamos, una maniobrabilidad, digamos, más marcada, ¿no? Mucho más fácil de trabajar. Se afila muy rápido, se desafila también muy rápido, pero se afila muy rápido. Hacer una laminita nos va a permitir trabajar mucho más cómodo. Después tendríamos otro tipo de cuchillo ya más para tareas específicas, ¿no? Tendríamos el cuchillo de huesar, aquí tenemos dos huesas de cuchillo de huesar. Por ejemplo, ¿para qué? Para un animal pequeño, un tipo cordero, preferiría ser un poco más corto. Suelen venir, suelen ser elásticos, ¿vale? Tener algo de elasticidad, o sea, la dureza de este cuchillo no es tan marcada. Y además suelen venir con una punta muy fina, ¿vale? Muy aguda, para cortar, para meterse entre los huesos y cortar los tendones y todo eso. Y también suelen venir en esa parte con una hendidura, ¿vale? Al venir con esa hendidura, para lo que nos sirve esa hendidura es para, por ejemplo, raspar la carne de los huesos. Para ir separándola y raspándola con esa parte de aquí, ¿vale? Serían los cuchillos de deshuesar, ¿no? Deshuesar a un cordero, a una pieza de ternera o cualquier otro animal nos serviría muy bien. Desde un pollo también lo podríamos deshuesar con ese. Después tendríamos el cuchillo de filetear pescado. El cuchillo fileteador, ¿vale? Muchas veces suelen confundirlo con el deshuesador. A diferencia de este, es una hoja más uniforme, ¿vale? También con punta. Y es el cuchillo de todos el más flexible. O sea, tenemos un cuchillo bastante flexible. ¿Por qué? Nos tiene que permitir amoldarnos, digamos, al esqueleto del pescado que estemos fileteando. Poder bajar la hoja del cuchillo, ¿vale? Y tener así mucho menos desperdicio, ¿no? Es un cuchillo también fino, bastante fino. Y con una forma característica, con una longitud también bastante marcada, considerable, digamos. Para que nos permita, digamos, filetear desde un besugo, un pescado grande, un rodaballo. Sin ningún problema. Sin necesidad de tener que volver a pasar varias veces el cuchillo. Eso es importante, ¿no? Para no maltratar la materia prima, ¿no? Es un cuchillo muy corto y tenemos que pasarlo, pasarlo, pasarlo varias veces. Lo que al final de cuentas estamos haciendo es maltratando el producto, ¿no? Entonces por eso es importante. Después tenemos otro ejemplo de cuchillo, pues sería el jamonero, ¿vale? Que es un cuchillo muy largo, fino. Que se utiliza para, ¿para qué? Para cortar el jamón, ¿no? Cuando cortamos jamón a mano, ¿no? Después, en cocina, fuera del uso para el jamón, también nos puede servir incluso para cortar masas. Al ser muy fino o quesos. ¿Vale? Otra utilidad que podríamos dar a este tipo de cuchillo, ¿no? Al tener la hoja muy fina, pues evitamos de que el alimento se pegue al cuchillo. Y en el caso, por ejemplo, de alguna masa, pues nos va a dar un corte limpio y también muy práctico, ¿no? Después tendríamos ya cuchillos de, digamos, de otras latitudes, como serían los cuchillos japoneses, ¿no? De los cuchillos japoneses se podría hablar y hacer un vídeo prácticamente solamente de cuchillos japoneses, ¿no? Ellos tienen su forma durante muchísimo tiempo, muchísimos años y muchísimos siglos han desarrollado, pues, diferentes formas de cuchillos específicos para tareas muy, muy concretas, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos importantes y sería el equivalente al cuchillo de chef en Japón, que sería como un cuchillo muy versátil para trabajar carnes, verduras y prácticamente todo. Sería el santoku. Sería como el cuchillo más versátil de la cocina japonesa. Entonces, el santoku se caracteriza por tener una hoja bastante ancha, ¿vale? Tiene filo en los dos biseles, o sea, tiene, al igual que los cuchillos occidentales, el filo presenta dos caras, ¿vale? Y a diferencia de los cuchillos tradicionales japoneses que suelen presentar filo solamente en una de sus caras, este tendría filo al igual que los cuchillos occidentales, ¿no? Tiene unas hendiduras, ¿vale? Dentro del cuchillo que tradicionalmente se le daban con el cuchillo caliente golpeándolo. Entonces, eran mucho más irregulares. En día, pues, a nivel industrial, las marcan ya y quedan todas muy uniformes, ¿no? Y todavía se consigue. El cuchillo santoku forjado, digamos, de manera más artesanal, tiene esas hendiduras, pero por el golpe o el martillar que le hacen con un cincel en la hoja cuando está todavía caliente, ¿vale? Entonces, esa característica, ¿para qué tienen esas hendiduras? Sencillamente para que no se peguen los alimentos, ¿no? Entonces, a un corte, si cortamos un calabacín, una verdura o una carne inclusive, el alimento se va desprendiendo de la hoja del cuchillo mientras cortamos. Un cuchillo también muy, muy versátil, además muy común también ya ahora en las cocinas occidentales, ¿no? En las cocinas profesionales. Y después tendríamos ya un cuchillo más especializado. Sería, este es un Yanagiba Boshu, un cuchillo de sashimi, ¿vale? Hay varios tipos, ojo, hay, fundamentalmente hay tres tipos de cuchillo para sashimi, que suelen tener una dureza bastante alta. Son cuchillos que tienen filo únicamente por una de sus caras, ¿vale? Y dependiendo si el que lo va a usar es zurdo o es diestro, pues el filo estará a un lado o a otro, ¿no? Y eso el fabricante también lo especifica, ¿no? Al tener solamente filo por una de sus caras necesita de un mantenimiento constante, de estarlo asentando constantemente, el afilado y eso, pues se puede hacer más de vez en cuando, pero lo que es el asentamiento del filo se tiene que hacer prácticamente a diario, ¿vale? Eso hace que el cocinero esté mucho más en contacto o se responsabilice muchísimo más de sus cuchillos. Entonces eso también es importante. Suelen ser muy duros, poco flexibles, ¿vale? Inclusive hay unos que llegan a hacerse, a fabricarse con unos aceros de tal dureza que no se pueden dejar caer al suelo porque se quiebran como el cristal, ¿no? ¿Por qué son tan duros? Porque el corte debe ser muy limpio. El filo tiene que ser muy, muy fino. Muy largos, la distancia, la longitud que tienen también es muy larga, es de 30 centímetros. ¿Por qué son tan largos? Para sencillamente en un solo corte, ¿vale? Ir obteniendo las piezas de sashimi. No tener que repasar ni volver a cortar. Sencillamente en un solo corte obtenemos la pieza de sashimi que nosotros queremos. Por eso tienen esta longitud, ¿vale? También nos va a servir muy bien, por ejemplo, para filetear o para limpiar y hacer sashimi, por ejemplo, de un salmón grande. ¿Vale? Y cualquier pescado prácticamente, ¿no? Por eso son tan largos. Entonces, aquí tendríamos básicamente los más importantes o los más básicos, los más característicos, digamos, o los que más se van a encontrar en una cocina profesional. Esa sería una muestra, una pequeña muestra. Me quedaría por último el cuchillo de pan. Sobra presentaciones, un cuchillo dentado que se utiliza para cortar el pan. Para evitar utilizar este tipo de cuchillos al cortar un pan. Primero porque la hoja aplastaría el pan y después porque el filo lo perderíamos muy, muy rápido, ¿no? Lo que se llama, lo que se suele decir aquí, embotar el cuchillo, ¿no? Que es perder el asentado del filo del cuchillo, ¿no? Entonces, por eso se utiliza un cuchillo de dientes, ¿vale? Dentado. Que también nos puede servir muy bien para cortar algunas verduras. Como por ejemplo los tomates o algo, en las que buscamos, digamos, sí, vamos, nos puede servir prácticamente para cortar algunas verduras, ¿vale? Lo dejamos ahí. En otro vídeo hablaremos del afilado, ¿vale? Aquí tenemos una chaira que es una herramienta que se utiliza única y exclusivamente para asentar el filo del cuchillo. Eso no saca filo, ¿vale? Porque eso, aunque come material, aunque desgasta la hoja del cuchillo, en realidad no serviría para sacar filo. Es sencillamente para mantener ese filo, para asentarlo. Entonces, hay de varias características y de varias calidades, ¿no? Hay unas que están hechas únicamente en aceros estriados que nos permiten eso, directamente, pues, afinar nuestro filo. Y esta, por ejemplo, que vendría con un recubrimiento de polvo de diamantes. Es una chaira que afinaría muchísimo más. Con un par de pasadas ya tendríamos asentado nuestro filo, ¿no? Entonces, ya va a depender del uso y de las características que nosotros queramos dentro de una herramienta como esta, ¿vale? Importante, no sirve para afilar. Es sencillamente para asentar, ¿vale? O para mantener nuestro filo, ¿vale? Pues nada, espero que el vídeo les sea útil, que le han sacado provecho, que le saquen provecho. Y que sigan también investigando un poquito más acerca de los diferentes tipos de cuchillos. Que hay tanto en la cocina occidental como en la japonesa, que es bastante interesante. Y, nada, pues, hasta la próxima.